y ah 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 hacia la derecha de frente en todo momento puede tomar fotos si en todo momento puede tomar fotos si sigue de frente sigue de frente nada más chilemente si estoy acá estoy enfrente si acá es el monumento a todas mías estamos justo en un cuadro yo estoy acá estoy en medio tuyo mira acá ahí estoy yo fíjate no nadie viene nadie tranquilo no hay nadie no hay nadie no hay nadie sin que no hay nadie sí no hay nadie sí